Somos pueblos hermanos, nuestra naturaleza es amarnos culturalmente, socialmente, así ha sido establecido, así que le pido a Dios mucha esperanza y sobre todo mucha cordura a nuestros gobernantes para que obviamente la situación se minimice y ya vuelva a la normalidad. Un mensaje para todos los colombianos que vienen deportados de allá. Bueno, mucha fe, mucha paz, mucha fortaleza en los momentos difíciles, todos hemos vivido momentos difíciles, en los momentos difíciles hay que aferrarse a Dios, uno siempre sabe lo que hace. ¿Usted como colombiano no siente temor de ir a Venezuela? No, no, la verdad no tengo ningún temor, repito, yo tengo toda la certeza de que somos pueblos hermanos y siempre ese va a ser mi convencimiento, vamos muy positivos y nosotros como artistas, aparte de asumir una posición neutral, ante todo siempre vamos a estar poniendo nuestra cuota de arte, nuestra cuota cultural, artística y bueno, termino aquí con los niños y nos vamos para Venezuela a trabajar y a llevar alegría, eso es que vamos.